vamos a empezar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Fonel ¿Cómo te sientes Josep? Un poquito ¿Asustado? Si? No, pues tranquilo, no te preocupes que es muy bonito, sustenme la cámara por favor así voy a mirar que todo esté en orden, para que todo esté correcto, que no te vayas a salir de ahí, listo 11 y 12, muy bien Josep, vámonos a con Leticia, Leticia es una niña que viene de España Mira el suelo tiene forma de cabeza de burro, la boca, las orejas y el cuello, si lo ves? Se parece a un burro, cierto? Ajá, yo ponelo bien, parecía ¿Parecía a qué? Es como una sueza, apuntada Sí Ajá A mí se me parece siempre es a un burro, es muy parecido a un burro Ajá Bien Josep, mira la plaza, aquí está la plaza, mira, estas son vacas, parecen terribles, lo pequeñitas que se ven, cierto? Pero son vacas, pero son vacas Mira, aquí vamos a pasar a una de las frutas, parecen terribles, un cultivo de plátano con café Y muchas guaduas, mira, muchísimas guaduas Guaduas Hay un cultivo de banano aquí muy bonito, el verde escudo que está ahí en la punta, ese es banano, es muy bonito este Cláter Cláter Derecha Más acá y el parapente mira que gira, viste? y vuelvo y subo la mano, ahora gira a la izquierda vamos recto, mira que fácil hacia ese lado, eso y recto, eso es, el lado piloto ok, viste lo manejo vamos a moverse un poquito vamos a aterrizar